Pues buenas a todos, soy Traxun, bienvenidos a un nuevo vídeo de Crusader Kings 3. Acabo de ser el parche 1.2, bueno ya hace un ratillo en verdad. Que bueno, ya hemos comentado todas las novedades y ese tipo de historias en otros vídeos. No hay mucha sorpresa en las notas del parche, así que bueno, voy a subir un vídeo después comentando todas las novedades del parche y tal. Pero quiero subir este vídeo dedicándolo especialmente a enseñar la nueva característica, la nueva función del diseñador de personajes. Que nos prometieron que llegaría antes del lanzamiento, o sea perdón, antes del lanzamiento del juego nos prometieron que llegaría posteriormente con un parche gratuito. Ya se ha sido con este parche 1.2 que ya está en su versión 1.2.1, esperemos que no haya muchos bugs, en principio han solucionado también otros cuantos. Así que ahí está, bueno como veis aquí las fechas de inicio son las mismas pero aquí nos dice jugar como cualquier gobernante de 1066 o crear uno propio. Así que vamos a darle, estamos en 1066, no debería haber demasiado problema. Y la buena noticia de esto es que si queremos podemos jugar en Iron Man con nuestro propio personaje. Pero hay como una especie de limitador para que no lo hagamos demasiado, demasiado bestia. Por supuesto vamos a escoger Zaragoza porque no puede ser de otra manera. Dime que hay un conde aquí en esta época, estaría bastante, bastante bien. Duque y seguro, me temo que no hay conde en Zaragoza, bueno pues escogeremos al rey Sancho de Huesca por ejemplo. Y vamos a hacer un personaje, bien pues como podéis ver podemos escoger su género, igual no se ve pero aquí arriba podemos escoger si queremos que sea un chico o una chica. Podemos seleccionar su orientación sexual, incluso puede ser asexual, bisexual, homosexual o heterosexual. Su fe, que aquí es una absoluta locura, esto es brutal, o sea se les ha ido un poco la olla. De hecho vamos a coger, vamos a buscar el helenismo que siempre me lo pedís. ¿Y dónde podría estar el helenismo? En la rama judaica, no. Eh, cristianismo no va a estar ni de coña, credo nórdico, helenismo, ya tiene su propio nombre, helenicismo. Los helenistas adoran a los antiguos dioses griegos y romanos de quienes se dice que residen en el monte Olimpo. Cada dios tiene sus propios aspectos y es venerado de un modo propio por sus adoradores. Vamos a coger esto mismo, por ejemplo, cultura aragonesa de Iberia. Aquí podemos escoger un montonazo de culturas, es una locura también la cantidad de culturas que hay. Vamos a quedarnos con la cultura aragonesa, guay, ¿no? Pero si queremos podemos poner, pues yo que sé, alguien de Songhai. No cambia visualmente, eso lo escogemos más tarde, si no me equivoco. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Cultura jaúza. Por ejemplo, ¿no? Y de nombre, pues podemos poner un nombre al azar. Por ejemplo, y obviamente tomamos el cargo del personaje que estamos seleccionando, ¿vale? En este caso estamos suplantando al rey de Aragón. La dinastía, pues también podemos cambiarlo. Los escudos dinásticos, chicos, esto es un poco la gran pega que se le puede encontrar ahora mismo al diseñador de personajes. No puedes crear tu propio escudo dinástico. Tienes que elegir entre una serie de escudos pregenerados. Tienes que ir dándole aleatorio, básicamente, hasta que tengas alguno que te gusta. Me gustaría incluso... El tema es que lo genere aleatoriamente, ¿no? Y no hay otra forma de crear un escudo personalizado. Esto es un poco putada. Pero molaría al menos que te dieran elegir como entre una lista de escudos, ¿no? Porque al menos si pudieras elegir... Quiero decir que te dieran elegir entre una lista de escudos ya pregenerados, por así decirlo. O ya históricos que sean de alguien. O que le de ese aleatorio, ¿no? No únicamente que tengas la opción de aleatorio, pues porque te puedes estar aquí dándole infinito hasta que encuentres algo que te gusta, ¿no? Nombre de la dinastía podemos cambiarlo también. Traxa. El reino de Aragón. También podemos cambiarle el escudo. Es un poco lo mismo. Poner el original al menos. Vamos a dejar... Esto está chulo. Es como el símbolo de la fe de los budistas, pero con... Con... Pero hay renos, por algún motivo. Vamos a dejarlo. Cualquiera. Y este es el tema, ¿vale? Tú puedes setar a tu personaje todo lo que quieras. Le puedes poner los mejores rasgos del juego. Puedes ponerlo muy fuerte, con una salud que te cagas, que sea un genio y todo ese tipo de cosas. Pero hay un limitador, ¿vale? Cada cosa que vamos poniéndole a nuestro personaje, positiva o negativa, va sumándonos o restándonos puntos de este limitador. Si nos excedemos de estos 400 puntos que nos dice aquí el juego, ya no podremos sacar logros con ese personaje. Bueno, es simplemente un detalle que puede tener el juego. Sin más, no creo que sea determinante, pero si alguien quiere jugar en Iron Man con su diseñador de personaje, su personaje diseñado, se puede hacer. Y es totalmente viable y está muy bien. Y eso, o sea, que existe la posibilidad, ¿vale? Aquí ya lo personalizaríamos un poco como queramos. Por ejemplo, si veis que le quitamos años, pues tenemos más puntos. Si le sumamos años, pues menos puntos, ¿no? Aquí podéis ver. Esto es brutal, ¿eh? Esto es increíble, tío. Es brutal, ¿eh? Ja, ja. Es increíble, tío. Vamos a ponerle un hombre. Para que lo veáis también. Es increíble, tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Ja, ja. Muy, muy guapo, tío. Y lo mismo con el peso, ¿no? Vamos a hacer que sea un niño gordo. Oh. O que esté famélico. Vamos a hacer que sea un niño gordo, tío. Ja, ja. Es brutal, está muy, muy bien, ¿eh? Lo mismo con la niña. Vamos a hacer que sea una niña gorda. Es un poco para que lo veáis, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar, yo qué sé. Vamos a coger mismo una señora. Vamos a dejarla a mitad, más o menos. Y vamos a cambiarle el aspecto. En plan, aquí podemos elegir un poco, ya lo que queramos. En plan, podemos hacer que sea, empiece siendo africana, que sea eslava, mediterránea, de la India, India del Norte. Claro, es que la India del Norte e India del Sur son distintos árticos. Lo que no sé es si podemos pillar asiáticos. Porque técnicamente existen. Asiáticos, ahí está. Digo, técnicamente existen. Y luego, lo de copiar el ADN y pegarlo es importante, ¿vale? Porque con... Esto es el código que tiene este personaje en concreto, ¿vale? Y con este personaje podemos guardarlo, por así decirlo, y pegarlo en otra idea. Si quisiéramos pasar a un amigo o cualquier cosa. Vamos a escoger que sea asiática, por ejemplo. Podemos tocar el color de piel. O sea, podemos hacer una asiática negra, si os apetece. La altura. Es que he dejado que sea niña, ¿no? Aquí es joven ya, no lo sé. No, creo que aquí es joven. Vamos a hacer que sea muy alta. Podemos cambiar la delantera. Grasa corporal. Ah, mira, podemos cambiar como la grasa que tiene el cuerpo también. Pues yo que sé. Y aquí ya podemos cambiar cabeza y el cuello, ¿no? Queremos que... Como queremos que tenga la cara, ¿no? Bueno, como veis, un montonazo de opciones, tío. La coronilla. Coño. Tío, por favor, ponedme en Twitter el personaje más amorfo que podéis hacer, tío. Distintos tipos de pieles. Mira, no se oye ni que había distintos tipos de pieles en el juego. Esto es muy loco, tío. El nivel de detalle que tiene es brutal. Es brutal. Esto no sé exactamente qué cambia, no lo estoy notando. Noto como los labios un poco. Orejas. De soplillo. No me jodas. Curvatura de las orejas. Y claro, el tema de esto que es que al ser genético, luego cuando lo tenga un hijo, pues saldrá más o menos similar, ¿no? O sea, chicos, este ya sabéis que va de intentar hacer abominaciones. Voy a poner todo al máximo y a ver qué queda. Fuera, coña. Se podrán hacer personajes súper chulos con esto, tío. Tengo muchas ganas de ver qué es capaz de hacer la agenda. No hace falta que me mandéis troleadas. Me podéis mandar un poco lo que queráis. Mira, esto ya lo tengo un poco también de tener así un poco el ceño para adelante. Oye, no veo ningún fallo a esta señorita, ¿eh? Definir mejillas. Asimismo, 100. Ojalá, pobre mujer, ¿eh? Lo que le estamos haciendo, tío. Pero, bueno, así veis un poco las posibilidades que ofrece el... Dios santo, tío. Ay, Dios mío, lo sé que es peor, ¿eh? Me imagino a alguien que, viendo este vídeo que sea así, que se piense, joder, se están metiendo conmigo, tal. Pero no, es simplemente... Mira el color de los ojos. Dime que se pueden poner cada uno distinto. Eso sería brutal, tío. A ver, no quede mal rollo, ¿no? Bueno, asimismo, yo qué sé. Detalle de las cuencas. Bueno, yo creo que no se aprecia. Forma de las cejas. ¡Oh! ¡Oh! Hay mogollón de opciones, tío. Se les ha ido la olla, tío. Gruesas, gruesas. Grosor de las cejas al máximo. Gruesas, gruesas. Queremos... No se puede ser... Cegi junto, tío. Juntas, juntas gruesas. Esto es lo más, ¿no? ¿Esto es tipo de los ojos? De verdad, yo no veo ningún fallo, ¿eh? Joder, pobre mujer, tío. No, fuera cuñas se va a poder hacer... Eh... Personajes muy majos con esto, tío. 100%. A ver la nariz. Cresta nasal, tío. Detalle naso labial. Espera, la nariz la queremos lo más baja posible, ¿no? Ahí está. A nariz prominente. Podemos hacer a Cleopatra, tío. Y aquí está lo de recta y aguileña, ¿no? ¡Dios! Madre mía. A ver la boca. ¿Qué estamos creando, chicos? ¿Qué estamos creando? No lo sé. Tío, pero es súper detallado, ¿eh? O sea, yo estoy flipando en colores, tío. Súper, súper detallado, tío. Estoy flipando. Madre mía. O sea, más el personaje que estamos haciendo, que es... Pero fijaos la cantidad de opciones que hay, tío. Es increíble. Y aquí es sin pelo, ¿no? Porque solo puedo sin pelo, tío. O sea, no me dejes coger peinados, tío. Por algún motivo. Joder, pues no tiene pelo la pobre mujer. Nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues aquí la tenemos. A... A Geneva... Geneva. Geneva Traxa. Eh... Pobrecita mía, tío. ¿Por qué no le he podido poner pelo? De verdad que quería ponerle pelo. Eh... Yo qué sé, tío. Se pone que esté así... Mediana edad, algo así. Educación. Le podemos poner... Y aquí ya podemos personalizar un poco como queremos que sea, ¿no? En plan... Tipos de personalidad. Concupisciente. Esto es lujurio... ¿Han cambiado lujurioso por concupisciente? Eh... What? Sí, sí, sí. Esto es... Esto es... ¿Han cambiado lujurioso por concupisciente en español? Y bueno, esto es interesante también. El ser concupisciente nos impide ser castos, por ejemplo. Igual que ser voraz nos impide ser moderados. Somos diligente nos impide ser vagos. Si somos impacientes nos impide ser paciente. Y cosas así, ¿no? Juerguista legendario. Aquí habrá algún rasgo muy guapo, eh. De estos que se pueden conseguir raramente en el juego. Supongo. Bueno, cosas bonitas también como... La viruela. Albino. No, hombre, no. Berserker. Guerrero de la fe. Varego. Hay rasgos muy chulos, tío. Somola. Adultero, egoísta, inapetente. Escritor de diarios, atlético. Bueno, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, podemos decir sus rasgos, como queremos que estén. Si está casado o no. Y cuántos hijos o hijas tiene. Uy. Un segundo, tío, que estoy grabando un vídeo. Hola. Si había cerrado esto. Bueno, pues... Y aquí estaría la gran magia geneva de Aragón. Vamos a jugar con ella. Con la pobre señora. Y, bueno, pues esto ha sido un poco el vistazo al... Al creador de personajes del Cruiser Kings 3. Y es que está muy guapo, tío. Así que probadlo y enviadme las creaciones que hagáis. Ya sean abominaciones o sean personajes preciosos. Tengo muchas ganas de ver a ambos. Venga, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.